Continúan los desafíos legales y económicos para el candidato republicano Donald Trump. Sus abogados dijeron este lunes que el expresidente no ha podido obtener una fianza para asegurar la sentencia civil por fraude de 464 millones de dólares en su contra. Trump y su compañía deben pagar una fianza por el monto total la próxima semana para evitar que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pueda cobrar mientras el ex mandatario a Pele el veredicto. Entre 30 compañías de seguros que contactaron, ninguna quiso asumir la responsabilidad de garantizar una cifra tan alta. En la inusual circunstancia de que se emita un bono de este tamaño, se entrega a las empresas públicas más grandes del mundo, no a individuos o empresas privadas. Entretanto, la carrera presidencial empieza a ganar tracción, con el anuncio de que la campaña del presidente Joe Biden acumuló 155 millones de dólares en efectivo, superando con creces el total disponible de su oponente Donald Trump. Biden recaudó 53 millones solo en febrero. Mientras la campaña de Trump hasta final de enero tenía solo 36 millones de dólares en efectivo, los candidatos intercambian cada vez más críticas. Biden acusó a Trump de ser demasiado viejo y estar incapacitado mentalmente. No se lo digan. Cree que se presenta contra Barack Obama. Eso es lo que dijo. También Trump criticó duramente a Biden durante el fin de semana, pero fueron otros comentarios controversiales los que generaron titulares, cuando se refirió a qué pasaría si perdiera las elecciones. Vamos a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la frontera y no podrán vender esos automóviles si soy elegido. Ahora, si no soy elegido, eso va a ser un baño de sangre para todos. Eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país. Los comentarios de Trump se hicieron durante un mitin en Ohio, mientras criticaba a los chinos por sus plantas de vehículos en México. Muchos, incluso varios legisladores, vieron estas palabras como una amenaza de violencia. Pero su campaña insistió en que se refería a la industria automotriz, no a la violencia política. En mi opinión, no son personas. En ese mismo discurso, Trump también llamó animales a algunos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, definiéndolos como inhumanos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.